Javi Andrieti, ¿cómo va a seguir el tiempo en las próximas horas? Y desde el sur argentino se acerca una masa de aire bastante fría, por lo tanto el pronóstico nos está indicando ya a partir de mañana que este sistema de baja presión asociado al aire frío ingresará por el sur de la Patagonia, dejando vientos bastante fuertes del sudoeste a lo largo de toda la región cordillerana, todavía la posibilidad de algunas precipitaciones en forma aislada, las lluvias más intensas en el extremo sur y también en la costa este de la Patagonia. En el norte, máximas de 24 a 28 grados, ya el viento allí también soplará del sector sur con un posterior descenso de las temperaturas. En la zona central, aquí descenso leve de las temperaturas en el sudoeste de Buenos Aires, también en La Pampa, vientos que soplarán del sector sur con buenas condiciones meteorológicas. En mal tiempo se va a concentrar entre el norte de Buenos Aires y sur del litoral. Recuerden que en estos momentos hay tormentas bastante intensas en el este de Córdoba que se irán desplazando hacia el sur del litoral. Aquí en el norte de Buenos Aires quedará de tiempo inestable, es baja por el momento la posibilidad de alguna tormenta durante esta madrugada. En la región de Cuyo se van a generar todavía algunas tormentas en el este de la región, especialmente en San Luis, con temperaturas máximas que irán en descenso, máximas de 30 a 34 grados. En el noroeste argentino aquí continuará el tiempo realmente muy caluroso con máximas que rondarán los 40 grados. Sigue el tiempo muy caluroso e inestable con la posibilidad de algunas tormentas en forma muy dispersa. En el litoral aquí también abundante nubosidad, la posibilidad de precipitaciones, quizás las más intensas entre Formosa y Misiones, con temperaturas máximas elevadas entre 35 y 37 grados. Recuerden entonces que el aire frío recién ingresará a la zona central y sur de nuestro país a partir del día jueves, dejando un importante descenso de las temperaturas. Como siempre, la información abriendo el Servicio Meteorológico Nacional. Gracias, Gaby. Punto final para esta edición. Nos reencontramos mañana. Gracias por acompañarnos. Estos fueron los temas del día. Helen revalúa la aplicación de multas, entre tanto sin luz y calor. 19.000 usuarios afectados por los cortes. Se ha montado un operativo conjunto para atender a los damnificados. Se cumplen nueve años de la tragedia de Cro-Magnon. Son 194 las víctimas fatales, homenajes en la Plaza de Mayo y una misa en la Catedral. Atentados en Rusia. Redoblan la seguridad por orden del presidente Vladimir Putin, luego de los más de 30 muertos y decenas de heridos que dejaron los dos atentados perpetrados en volvogrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!